Te voy a contar la historia del chupacabro. La historia cuenta de los animados que salen por las noches. A deprimar. A la esperanza de esta mente, malas que yo me fui a. A ese tiempo, para cuando yo era más joven. La verdad es que fue antes, es un pinto, ¿verdad? A la verdad es que no se sentaron también tan atento. Yo sigo igualita que antes. Yo le he dicho esa hora. Ay, sale que el viaje. Mi madre me envió a comprar una lata de chora allá en la tiendita de Ongoyo. Y para llegar allá había que subir por un monte oscuro. Como boca loca. Cuando yo iba caminando para allá, el día ya la vejabía. Con unos ojos brindosos. Me asentíe. Era una cosa fea. Prieta como marcillas. Y apetosa. A diablo. Entonces, esa cosa era más fea que el abuelo. Ay, no sabes. Lo abuelo más feo aún. Eso fue lo que yo me encontré para esos tiempos de los militares. Eso fue lo que había. Y con eso me quedé. Yo salí cogiendo manzada, mijo. Fui cogiendo manzada para casa. Y cuando llegué, me fue que me de la baña. ¿Sabes por qué, mijo? Tenía sed en tan chillando el pan. Que yo creo que por eso, tu pagada, me devuelvo. Pero ya, mi hijo, me quedo todo. Que me quedo así. Esa parte de la chica. No se me bendiga. Esa parte de la chica. Esa parte de la chica. ¿Te te sueño? Ya, vieja. ¿Quién tú vas a contar nuestra historia hasta el próximo muchacho? ¿Qué tú quieres? ¿Que estás de churra por la noche? Ya, ya, ya. ¿Por qué tú estás hablando? ¿Eso es la historia del chupacabra? ¿Qué chupas le chupas? Ya, vieja. Saca. Déjame tener el periódico en paz. Solo que tienes que hacer. Ponte a ver tu hueco ahí. Eh, leer. Tú no sabes ni leer nada, vieja. Ahí, mutir. ¡No, no, no, no! ¡Opa! ¡No, no, no, no! Tú no estás aquí, te vas a viendo el trapojuego. Ese que lo ve, todos los días lo mismo, patear una bola y ya. ¿Qué tú te crees? ¿Qué tú te crees? No me te tires al sácalo. ¡Ja, ja, ja! ¡Perdóname! 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 ¿Sabes qué? ¡Perdóname! ¡Canto y me voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo voy pa' la luz! ¡Jajaja! ¡Ahí voy a ver a tu cuello! ¡Gracias!